Aquí tenemos a Melina Almodovar, la muñeca salsera, ¿de qué parte es usted? Bueno, yo nací en Santucha, Puerto Rico, en el Hospital Pavia, pero me crié en Cataño-Levitá. ¿En Cataño-Levitá? Sí, porque mi mamá vivía en Cataño, no, perdón, mi mamá vivía en Levitá. Ah, bueno, es así. ¿Y cuándo empezaste? ¿Vos te gustó la música que recibiste hasta este punto, que estás viajando y grabando y haciendo tus cosas? ¿Cómo empezó eso? Bueno, yo creo que es algo que todos los salseros, especialmente puertorriqueños y también cubanos y todos los que les gusta la salsa, la música tropical, es algo que sienten en su corazón. Y para mí fue algo que yo descubrí desde mi pequeña, que me encantaba, que ese era el tipo de música que me movía. Y yo soy una artista que no de verdad puedo como que esconder la manera que me siento sobre la música tropical. O sea, vive en mi corazón. Yo me siento que represento a este tipo de música y con mucho honor lo hago porque para mí me encanta, es algo que me mueve. O sea, desde el momento que escuché los temas de Celia Cruz, de Torrevivencia, de, bueno, mucha gente, tú sabes que... Las leyendas, las leyendas. Claro, las leyendas me encantan y, o sea, para mí, si yo puedo hacer un poquito de lo que ellos hicieron, pues, voy hasta aquí. Bueno, yo personalmente sé que tú lo haces muy bien, cantaste muy, muy bien. Gracias. Yo trato de representar de la manera que yo mejor sé porque de verdad que yo no crecí. Yo me fui de Puerto Rico a una temprana edad. Sí. Yo tenía 13 años cuando me mudé a Estados Unidos. Y me mudé a Tennessee porque mi mamá se mudó para allá. Oh, you live in Tennessee. Yeah, because my mom... A one time. Sí, mi mamá se mudó allá. By the way, aquí estamos bilingües. Yeah, we're Spanglish. Somos Spanglish. There you go. We're Spanglish. There you go. Entonces, yo estoy haciendo un poquito de todo para que la gente entienda. Sí, claro, claro. Ay, mira, me trajeron un bonito, qué bueno. Oh, yeah. Gózalo. Gracias, mi amor. Una pregunta. ¿Cuál fue tu influencia? Yo sé que tú visitas ahorita a La Ponceña, a Celia Cruz, pero ¿quién vas a tener que atrajo el género de la música, de la salsa, en la isla? Bueno, para mí, o sea... Que sea hombre o mujer, no, no sé, la influencia es lo que vale. Bueno, yo no sé si en los rasgos de lo que yo canto, o sea, obviamente la Lupe fue una persona... Oh, yeah. O sea, la gente puede ver en la manera que yo canto que pues tengo una influencia de ella bastante grande. También Mark Anthony para mí, porque cuando yo empecé a estudiar la salsa, él era la persona que estaba bien pegada en ese momento. Entonces, pues, fue la persona que... O sea, él tiene más la salsa romántica, no tanto con lo de los toreros ni nada de eso. Pero él me influenció mucho. En el pector sartón rosa. Me gusta hacer lo que me encanta. El caballero de la salsa, ¿verdad? Claro, el caballero de la salsa. Una persona que me encanta muchísimo porque a mí la salsa de Cuba me gusta, la gente de Cuba me encanta la salsa cubana. I agree with you. I love it. A lot of people don't like it, but for me, I think it's something very different. O sea, que todos debemos de apreciar también la salsa de Venezuela. O sea, pero para mí la salsa de Cuba, uno de los exponentes más grandes, que es Isaac delgado. I love him. O sea, es verdad que para mí Isaac es uno de los mejores cantantes de salsa que hay. Y bueno, me encanta. Ay, saludo. Buen provecho, buen provecho. Acabo de terminar de cantar aquí en Amor con Ángel. Oye, tremendo show. Si no lo vieron, lo va a ver en mi canal anyway. Pero bueno. ¿Cuántas horas fueron? Dos, tres. No, I did two. Y entonces antes de aquí. You have been somewhere else. En el Roberto Clemente State Park. Clemente, I feel the Bronx, okay. And that was really cool. This is my first time in New York City. And I am so excited. You guys have no idea. Welcome. My Facebook was blowing up with the New York, everything New York. Y Julio me dice que he went into a club, se llama esto. Tapas y Tinto. Tapas y Tinto and South Beach Flood. And that's why you carry on. Sí, porque tenemos una amiga en común que quería darle las gracias a ella por decirle a Julio y a Jorge que me invitaron para acá. ¿Cómo se llama? Ella se llama Cleiser Calcine. Ella es cubana. Vaya. Y vive... Que vive a Cuba. Que vive a Cuba. Que vive a la gente de South Beach. Exacto. Florida. Florida, yeah. Mira que estamos, we're coming up. We're coming up. There you go. Pero hay muchas bandas buenas allá también, no tanto como Nueva York, obviamente, porque Nueva York es la capital de todos, de todos. Música de todos, no sé, pero ella le dijo a Julio de mí porque ella siempre iba a bailar los martes y los domingos que está bailando en Miami. O sea, ahí fue que él vino a ver un show allá y ahí fue que, bueno, no, en ese momento no fue que pasó, porque también me invitaron para la manada puertorriqueña. Y yo me puse a pensar, yo dije, mira, este muchacho quería que yo viniera, pues vamos a hacer un enlace, vamos a, tú sabes, yo lo llamé y le dije, mira, ¿Será que te interesa que yo pueda venir acá a Nueva York? Tú sabes, a cantar y voy a estar en la parada puertorriqueña, así que, tú sabes. Oh, what flow, by the way, you're going to be here. I'm going to be, you know, flow. I think I'm going to go, like, on the main stage or something. Oh, that's even better. Yeah, I think they're going to interview me or something like that. Oh, wonderful. Mañana me dicen dónde tengo que ir. Pero bueno, it was a great opportunity and the people from the Roberto de Mente Park, they're affiliated with La Parada, también. No sé, so they invited me to that and then con La Parada. For me, it's a great honor because I've never been, o sea, vine a trabajar cuando era muy chiquita. For me, it's an amazing honor that people from New York are appreciating what I do. I mean, it makes me very happy and proud. Yes, yes, I agree. And you should be, you're very talented. Thank you, I'm trying. You've got a beautiful energy. And, sobre todo, you're a very good-looking woman. Oh, thank you, thank you. But beyond that, you have a very good talent. You've got a wonderful voice. By the way, where are we playing tonight? Where are you playing? Oh, sí, en Guantanamera. 939. What address? You told me the address. I forget. That was the call here. It's 939 8th Avenue, which is 56th and 57th Street. I still don't know how to do the streets in New York. I was telling Julio, I was like, where are we? North, South, East, where? I don't know where we are. And they're like, showing me around everywhere. I'm just so excited. For me, New York is, you know, New York. Like, you think of it, like, a different sphere. Like, when you're from Puerto Rico, like, de Puerto Rico, la gente piensa de Nueva York muy diferente. You know, it's like when you live somewhere, you know, people, you don't, like, really appreciate it until you leave. Yeah. So, that's how it is. I want to give you kudos. Thank you very much. Claro. Very talented. I wish you the best. No, thank you for wanting to interview me. No, are you kidding me? Are you kidding? I was chasing you, sir. Give it to me. No, I want to do the interview. It's just that I slept two hours. I hear you. No, so now you have your mojito. Enjoy your mojito. I'm going to go to sleep. Relax. With my Puerto Rican flag. You know, in behalf of the Puerto Rican and all the people who like the music, who like the beauty of the Latin woman, here we have a Melina Mordová, from Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. But, ¿cómo dices Santulce? ¿Y tú dices? Bueno, es que la gente dice Santulce, pero yo nací en Santulce, pero me crié en Levitado. Ok. No, soy de Santulce, pero no me crié aquí. O sea, yo soy más de Levitado. And you reside now in Miami? Yes, I live in Miami. If you guys want to come down to Miami to see my shows. Where, by the way? Well, you can go to my website. And I still have my website. Aquí está MelinaMordová.com. Ok. You guys can go check out my videos and everything. So, if you guys want to go to Miami, I'm there. That's your home. Just go by and listen to the beauty. Listen to the beauty. Listen to the sound. El Saoco El Monongo Mira, no pero también I hope to be coming back to New York Often That's my hope and my wish And I think that it's going to happen Hopefully Bueno, aquí estoy para todos ustedes For me, I do music For people to listen to it Because if nobody would listen to it It wouldn't be as good, right? No, listen, yo te ofrezco mi ayuda El apoyo Muchas gracias por el interview I do appreciate it so much Mucha suerte Mucho amor Espero verte mañana Si yo quiero Y si no te veo mañana Espero verte pronto en New York City Claro que sí O si quieres venir a Miami Me dejas saber Sounds delicious Siempre la orden Los Boricua Power Ya tú sabes By the way It's 9.39 Guantanamera A family that's between Seven Ah, I'm sorry Excuse me A family that's between 57 and 56 Street In 8th Avenue, New York Come see Melina and Moldoval Give her a good welcome La muñeca de la salsa And look how pretty she is Thank you God bless Bye bye Judy Night